Su prefecto Maximiliano McNamara, jefe de la OCEAN Interpol, Santiago. Su prefecto, ¿qué antecedentes puede dar de la sustracción de estos tres menores de la calera? Bueno, en relación al caso de la sustracción de estos tres menores de edad, uno de nacionalidad chilena y dos de nacionalidad boliviana, el menor chileno de cuatro años y los otros dos niños son de siete y nueve años, por parte del padre biológico de ellos, que es un sujeto de nacionalidad boliviana, habiéndolos llevado desde Chile hasta Bolivia, debo señalar que los detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la Calera permitieron establecer, la investigación de ellos estableció que paso a paso la ruta que siguió esta persona desde Hijuelas hasta el norte del país, específicamente hasta Calama, luego San Pedro de Atacama, y posteriormente lo sacó por un paso no habilitado hacia Bolivia. En conocimiento de estos antecedentes, Interpol Santiago publicó notificaciones amarillas en favor de estos pequeños, que son una suerte de encargos o alertas internacionales por presunta desgracia. Y solicitó la cooperación a los oficiales de Interpol La Paz. La diligencia de Interpol La Paz, sumada, debo decir, a los comunicados que efectuó la familia por parte del padre, desde Bolivia hacia Chile con la madre, permitió la triangulación de distintos actores para que la madre pudiera viajar hace pocos días hasta La Paz, donde fue asistida por el oficial de la PDI que tenemos nosotros agregado en consulado de La Paz, quien viajó con ella hasta Trinidad, que es una localidad que está al nororiente de Bolivia, perdón, de La Paz, distante aproximadamente a una hora de vuelo, donde en un tribunal de menores la madre se reencontró con su pequeño hijo biológico. Posteriormente viajaron hasta La Paz de vuelta de Trinidad, siempre escoltadas por el oficial de la PDI y efectuaron distintos trámites legales con la finalidad de poder viajar de regreso a Chile. Esto se produjo ayer, afortunadamente, en horas de la tarde, sin ninguna novedad. ¿En dónde específicamente estaba el menor y en qué condiciones se encontró? El padre viajó desde, como le decía, pasó por un paso nobilitado hacia el nororiente de La Paz, en Bolivia, cerca de la frontera con Brasil, una localidad que se llama Magdalena, que está aproximadamente a 890 kilómetros desde La Paz, a la casa de la abuela paterna de los menores. Me gustaría saber si siguen pendientes las otras alertas amarillas con los otros dos menores. Sí, efectivamente, la alerta amarilla en favor del menor de nacionalidad chilena, que llegó en su madre, esta fue cancelada porque se cumplió el objetivo. Sin embargo, las alertas por los otros dos menores siguen pendientes a solicitud de la justicia chilena. ¿El padre tendría antecedentes? De acuerdo a nuestro registro, no tiene antecedentes en Chile. La segunda deja ahí, está en el centro de la vía, está en el centro de la vía. Los buenos días, a todos los días, a todos los días, hasta luego. ¡Aquí está inocente! ¡Hasta la vía! Gracias por ver el video. 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 Gracias.